Mochileros, bienvenidos a Pinos Zacatecas. Hablar de Pinos es hablar de historia, respiras historia por todos lados. Desde que entras empiezas a ver las haciendas abandonadas y construcciones de muchos años. Pinos fue fundado el 12 de febrero de 1594. Se encuentra en medio de los estados de San Luis, Aguascalientes y Zacatecas. Pinos es muy importante en la historia de México, ya que además de ser pueblo mágico, es parte del famoso Camino Real de Tierra Adentro, ruta comercial y económica, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido por el nombre de Camino de la Plata, que parte del norte de México y llega hasta Texas y Nuevo México en los Estados Unidos, utilizando entre los siglos XVII y XIX, este camino servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa. Llegando, nos remontamos al pasado y para muestra estas lindas imágenes. En la época prehispánica, a Pino se le conocía como la ciudad del Gran Tunal, que era habitada por los cazadores que se llamaban huachichiles, que significa cabeza colorada. Nos dirigimos a su módulo de turismo a un costado del parque, donde fueron muy amables. Hector Rodríguez, aquí encargado de la Dirección de Turismo Municipal. Cuando nos gusten, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Somos un pueblo que antiguamente fue un pueblo minero, con dos museos, un museo de arte sacro, un museo religioso, un museo de cuartos centrales, donde abarca un poco de la historia de los filipinos. También contamos con magistrosos templos, como el templo de Tlaxcalita, el templo de San Francisco y el templo de San Martín. Somos uno de los principales productores de nivel nacional, lo que es de la tuna. De ahí se deriva básicamente nuestra gastronomía, como son el queso de tuna, la melcocha, lo que son las gorritas rellenas a base de nopalitos. Lo que es ahí, también tenemos una espotuna, lo que es el 13 de octubre, donde se derivan varios platillos, inclusive en una de las comunidades que se llama La Victoria. Ya con la información nos dirigimos a nuestro primer destino. Mochileros, ahorita estamos aquí en el Museo Comunitario Cuarto Centenario. Vamos a recorrer sus grandes y muy hermosos lugares y vamos a ver cómo están. Vengan. Te sorprenderás, a pesar de ser un museo pequeño, es grande en historia. Todo lo que encuentras aquí, de aquí se obtuvo. Encontrarás fósiles de la época en la que este territorio era mar interior. Después, en la época de los dinosaurios, encontrarás restos de mamut, como un colmillo o una muela. Siguiendo la historia, existen bastantes vestigios de ornamentos usados por los huachichiles. Ya en la época de la colonia, cuando llegaron los españoles, hay bastantes cosas. De la etapa porfiriana, ni se diga, hay cosas muy bonitas como este uniforme militar y más cosas. De la época de las haciendas también. Aquí estamos en una tienda de raya, que era en el porfiriato. Vean sus cosas, cómo están hermosas, muy viejitas, muy, muy, muy bien cuidadas. Está muy hermosa. De la revolución. Pinos era muy importante en su época minera, ya que aparecía en mapas muy antiguos. ¿Qué mapas? Ahí puedes checar toda la antigüedad. Son copias para similares, pero puedes checar la antigüedad. 1.579. Es lo interesante de todos los mapas, que en todos aparecen ya pinos. Lo vas a encontrar como sierra de pinos, como real caja de la sierra de pinos, como sierra, como real de pinos. Y lo vas a encontrar en todos lados prácticamente. Acá, como subdelegación de sierra de pinos, ya de otra forma. Acá lo vamos a encontrar exactamente igual, con la montaña que es. Si eres coleccionista de monedas, no te pierdas la que encontrarás aquí. Te aseguro que muchas no las conocías. Agradecemos al guía de este museo, el cual fue muy amable y disipó todas nuestras dudas. Días festivos, domingos, cualquier día. Día que ya está. No hay problema. Y cuando por alguna casa esté cerrado, de inmediato nos lo hagamos. Pues sí, alguien aquí, en Puerto. Ok. Muchas gracias. Las gastronomías de Pino son las gorditas de maíz con sus diferentes pisados. También son las de azúcar con queso, pero te puedes encontrar con ricas tunas de néctar con sus diferentes variedades. No se te olvide pasar y darte la vuelta a probar algunas de estas cosas. Mochileros, nos encontramos aquí en el mercadito comiendo unas muy grandes y deliciosas gorditas. Justo dentro de la parroquia de San Matías encontrarás un museo de arte sacro, donde se te mostrará la forma en la que los españoles evangelizaron a los nativos de este lugar. Es muy interesante. Los españoles para poder la realización de huachichiles o chichimercas de esta región tienen implementos humanos como son huesos, uñas y pelo, pero cuando nos sacaban una procesión empezaba a nartir el corazón. De ahí viene el nombre, los gustos del corazón, las dientes, o flotables. Vamos a los secretarios doctores de la corona de sus manos. ¡Suscríbete al canal! Encontrarás estupendos jardines y lugarcitos con magia e historia para tomarse unas excelentes fotos. Pinos es un municipio de los que más haciendas tuvo, y una de las más importantes es la pendencia, a la cual nos dirigimos. La primera hacienda productora de mezcal en el estado. Su proceso de producción se sigue llevando a cabo de manera artesanal. En el lugar puedes hacer recorrido para conocer dicho proceso. No solo eso, las instalaciones en sí valen la pena visitarse, pues la finca data del siglo XVII y antes era un centro agrícola y ganadero. Encontrarás imágenes reveladoras de cómo era este lugar en el pasado. Ya en la casa principal se nota la transformación de la cual está siendo objeto. Esta es la hacienda La Pendencia de 1621. Está muy, muy grande. Vamos, vamos a verla. Aquí a un lado se encuentra la mezcalera, a la cual nos dieron la oportunidad de visitar. En verdad, en estos lugares el tiempo se detiene y se respira otro ambiente y tranquilidad. Pinos es el lugar que tienes que visitar. Es historia y magia pura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!